Hola, profes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo va todo, profesor? Bien, gracias. Prof. Olga, ¿cómo ha estado? Qué bueno tenerlo por acá. Hola, profe Oscar. Para acá va el profe Jaime. Profe Mauro, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo sigue, profe? ¿Mejor? Sí, ya, ya mucho mejor. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, profe. Aquí me dejo ver y ya pago la cámara. ¿Cómo van? Muy bien, profe. Si es eso, me les ha ido. Hola, profe Olga. Hola, profe Jaime. Muy bien, muy bien, gracias. Ah, bueno, el profe John Jairo también leo por acá. Profe, ¿cómo ha estado? Profe Oscar. Muy bien, muchas gracias. Todos los brillantes, todos los brillantes que aparecen, vean, John Jairo, los brillantes. Bueno, mis profes. Bueno, mis profes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de formación. Les cuento que ya nos vamos acertando al final de nuestro diplomado. Miren cómo va pasando el tiempo impresionante, que miren, ya vamos entrando hacia el módulo número nueve, donde como lo pueden ver en la diapositiva, esta primera diapositiva, vamos a conocer sobre el aprendizaje cooperativo. Pero antes de comenzar, mis profes, les brindo una información. Si ustedes tienen alguna dificultad con la entrega de las actividades, si de pronto se les pasa un cuestionario o la participación en algún foro, desde la semana pasada se encuentran habilitadas todas las actividades, valga la rondancia, que hemos realizado hasta el momento. Cuestionarios, foros, y esto va a estar habilitado hasta la semana del 11 de diciembre. 11 de diciembre es hasta el día sábado 11 de diciembre. Hasta esa fecha vamos a tener habilitadas todos estos espacios, esto con el fin de que ustedes se puedan colocar al día con todo lo que tengan pendiente. Aquí van a estar recibiendo diferentes, pues, que hay retroalimentaciones de parte de los profes encargados de estos foros, de estos cuestionarios. Si alguno llega a necesitar algún tipo de acompañamiento, con mucho gusto lo podemos como concertar o coordinar a través de mi correo. Algunos profes que me han escrito, ya les manifesté, pues, como son inquietudes a los profes y estoy esperando, pues, como que me confirmen algunos horarios que inmediatamente yo se los estaré comunicando. Listo. Profes, para el día de mañana, una información súper importante. Vamos a tener un espacio sobre la plataforma en la cual nos están solicitando la construcción del podcast. Jancho, creo que se llama. Entonces, allí la vamos a tener. Va a ser el día de mañana desde las seis de la tarde hasta las siete de la noche. Y de siete a ocho de la noche vamos a tener un espacio en el cual vamos a trabajar la herramienta de EducaPlay. Eso, entonces, para allá los esperamos. Yo sé que son espacios que van a ser de muchísimo provecho para cada uno de ustedes. Y bueno, el día de hoy nos va a acompañar el profe John Estíguar Gómez. Él es licenciado en Comunicación Informática Educativa, magister en Comunicación Educativa y docente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y aquí es Ciro Ondatico, el fundador de Imparciales, Red de Acompañamiento Docente. Entonces, él es el que nos va a orientar este módulo del día de hoy y el módulo que sigue dentro de ocho días. Y ya con eso empezaríamos a finalizar nuestro diplomado. Entonces, profes, los dejo con el profe Estíguar y yo estaré aquí a través del chat y a través también del correo a los que me vayan de pronto como escribiendo aquí en un ratito para irles solucionando las posibles dudas que lleguen a presentar. Entonces, profe, bienvenido. Listo, Nico, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos ya. Pues sí, me tocó asumir esa responsabilidad de cerrar el diplomado con ustedes con dos temas que me parecen importantes, que es el aprendizaje cooperativo y aprendizaje autónomo. Vamos a mirar la forma de implementar algunas didácticas aquí entre nosotros, a ver cómo nos funciona. Recuerden que esto, la virtualidad y de hecho también la presencialidad, es mucho de ensayo y error, pero en esos errores son mínimos también porque cualquier didáctica y cualquier estrategia que nosotros implementemos, pues va a ser como importante para recordar, ¿cierto? Les aumento algo la información que dio Nicolás de mañana, de 7 a 8 de la noche en la capacitación de EducaPlay y se van a basar específicamente en los videoquiz. ¿Cómo hacer un videoquiz en EducaPlay? Entonces, los que quieran aprender ese tipo de estrategia, pues puede funcionar como una manera de dinamizar en clase, una manera de mandarle contenido a los estudiantes por correo, por cloudroom y que puedan interactuar también con esos videos que nosotros utilizamos desde YouTube. No es necesario, pues, grabar nuestro propio video, aunque se puede hacer también, sino que podemos utilizar cualquier video de la web para nosotros trabajar y en algunos momentos específicos hacer preguntas. Y desde Anchor, pues, ¿cómo podemos nosotros construir los podcasts educativos? Eso funciona como una receta interesante para que ustedes puedan como crear su propia receta, llamámoslo así, con transiciones, con cortinillas, con intros. Entonces, es como una forma también interesante de compartir contenido con los estudiantes o simplemente colocarlos a ellos a construir también contenido. El día de hoy vamos a hablar de aprendizaje cooperativo. Este aprendizaje cooperativo que para algunos es un problema que para otros no existe, porque de hecho lo relacionan muchísimo con el aprendizaje colaborativo. Y mirar de qué forma ese aprendizaje cooperativo se puede trabajar en la virtualidad. Vamos a trabajar una actividad por grupos el día de hoy. Esta actividad está planteada para seis personas con base en un jueguito o con una actividad que ahorita van a ver, que posiblemente algunos ya conozcan, que por ahí está la pista en una de las pestañas que dice sombreros del pensamiento. Y la idea es poder implementar esta estrategia o técnica, los sombreros del pensamiento, para que ustedes identifiquen de manera transversal cómo se puede utilizar esta estrategia en clase. Entonces, posiblemente algunos ya sean relacionados, sino aquí ya lo vamos a empezar a relacionar. Tengo entendido entonces que ustedes ya han visto ocho módulos anterior a este, donde han podido explorar acerca de la obra invertida, el design thinking, aprendizaje colaborativo. Bueno, un montón de metodologías activas. Ustedes están saliendo ya duchos aquí en la forma en que se centra el aprendizaje en el estudiante. Entonces, vamos a poder finalizar como con todas las reflexiones que podamos hacer nosotros al respecto. ¿Qué me parece importante el día de hoy para iniciar? ¿Cómo las reglas del juego cuál va a ser? Las reglas del juego para estas dos semanitas, estos dos encuentros que vamos a tener, es que espero que sean muy participativos, espero que entre todos nos podamos como conversar y contar cuáles han sido esas estrategias que nosotros hemos implementado en clase y que posiblemente me haya funcionado y que otro profesor diga, ve, qué interesante, yo también lo puedo hacer. O esas estrategias que quizás nosotros implementamos en clase y no funcionó del todo y miremos aquí entre todos cómo discutimos y que digamos, vea, de pronto le podemos fortalecer este aspecto o de esta otra manera lo podemos hacer. Bueno, una de las cosas que ha pasado con la virtualidad precisamente es mirar cómo podemos adaptar algunas actividades o algunas estrategias que nosotros hacíamos en la presencialidad. Al hacer como una investigación con los estudiantes, de hecho en la misma UTP, nos hemos dado cuenta de varias cosas. Primero, cuando la percepción del docente, y no tenés esa contradicción tan grande, cuando la percepción del docente ha sido que el estudiante sea el centro del aprendizaje con estas metodologías activas, los estudiantes posiblemente han pensado que ellos se convirtieron en el centro de la enseñanza. A veces han considerado que hay docentes que les han dejado cierta carga del rol académico, del rol de docente para que ellos ejecuten o implementen. Por eso digo que es un poco contradictorio esto. Porque cuando nosotros tenemos una percepción de los trabajos y todo lo que ejecutamos en las aulas virtuales hoy en día, pues a veces el estudiante los está interpretando de una manera equívoca a lo que nosotros queremos realmente hacer. ¿Cómo podemos solucionar esto? Precisamente haciendo consciente al estudiante de esas estrategias que nosotros estamos implementando y para qué lo estamos implementando. Hay dos aspectos fundamentales aquí en la virtualidad cuando vayamos a trabajar y es, una, la conciencia, es decir, el docente es consciente de las estrategias que está implementando, tanto las encubiertas como las manifiestas. Es decir, eso que nos propone Cesar Cole desde el triángulo didáctico y la mediación de la STIC, cómo nosotros podemos ejecutar ciertas estrategias. Por ejemplo, si yo hago un grupo y conformo este grupo y ustedes tienen que realizar cualquier trabajo o producto digital, pues esa sería la estrategia manifiesta. Pero yo como docente tengo una estrategia encubierta que puede ser que se conozcan entre algunos estudiantes, que haya dejado algún estudiante que no está como a la par con los conocimientos de los otros estudiantes junto a estudiantes que ya van muy avanzados para que se pueda equilibrar el asunto. Y bueno, todos estos elementos. Esto hace referencia a esa conciencia para que el docente y el estudiante tenga claridad de lo que está aprendiendo y por qué lo está aprendiendo. Y lo segundo es la retroalimentación. Cada que se haga una actividad dentro de la virtualidad debe haber retroalimentación. Ahí es una de las ventajas que tiene Clarkson. Por ejemplo, que el estudiante nos manda algún trabajo y nosotros de una vez le podemos hacer la retroalimentación directamente allí en la plataforma de manera individual. O cuando estamos trabajando de manera sincrónica, todos conectados al tiempo, pues cómo puedo yo que a través de las sesiones grupales que ellos van teniendo o a través del desarrollo de algunas actividades, pues podamos conversar al respecto. Otro de los hallazgos que se ha tenido con los estudiantes es precisamente el tema del tiempo, el factor tiempo. Entonces hemos dado cuenta que normalmente el estudiante en la virtualidad con esto de la telepresencia se ha agendado para las horas sincrónicas. Es decir, dicen, ah, bro, entonces sí, yo tengo clase el martes de 6 a 8, pero no se ha agendado para el trabajo extra clase, que posiblemente antes en la presencialidad sí lo hacía. Sabía que tenía que ir a la universidad una hora, salía a otra hora y que tenía un tiempo específico en su casa para hacer tareas. Hoy en día pasa lo contrario. Están todo el día en la casa, pero no están separando el tiempo de manera mental para saber cuáles son los espacios en que tienen que hacer estas tareas. Por eso es que ha sido también tan complejo esto que ellos consideran que toda la virtualidad ha sido un festival de tareas. Bueno, eso entre varios asunticos que vamos a ir como teniendo en cuenta y que vamos a ir entretejiendo en todo este tipo de discusiones de la clase que vamos a tener el día de hoy. Para iniciar quiero escucharlos y para escucharlos voy a iniciar con esta frase que dice lo siguiente. Juntos nos mantenemos en pie. Divididos nos derrumbamos. Juntos nos mantenemos en pie. Divididos nos derrumbamos. Para analizar esta frase les voy a hacer la siguiente pregunta. Y creo que ustedes ya la respondieron en el módulo anterior. Entonces lo vamos a hacer a manera de recordar. ¿Será lo mismo hablar de cooperar que de colaborar? Si es lo mismo, ¿a qué hace referencia? O si es diferente, ¿cuáles son esas diferencias entre cooperar y colaborar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién quiere romper el hielo ahí y ser el primero en conversar al respecto? Operar, colaborar. ¿Yo puedo? Sí, profe Jaime. Profe, yo no sé. Eso tiene que ver con, digamos, como las diferencias que hay entre involucrarse y comprometerse. ¿Cómo sería eso, profe? Porque uno cuando se involucra, simplemente cuando pone cierto trabajo, cierta cosa y participa, participa de algo, de un proyecto, pero no necesariamente hay un compromiso. Cuando hay compromiso, se asume la responsabilidad, ¿cierto? De uno y del equipo de trabajo. Entonces se entrega todo y deja el cuero. Es como el ejemplo del huevo y el jamón, de los huevos con jamón. En el caso de los huevos con jamón, la gallina se involucra y el cerdo se compromete. La gallina se involucra porque la gallina simplemente pone el huevo y la gente lo prepara y lo echa allá. Pero la gallina sigue viva poniendo más huevos y haciendo sus cosas con su vida. En cambio, el cerdo, para que sale aquel jamón, pues tiene que poner su vida, ¿no? Su vida completamente allí. Entonces el cerdo está comprometido. Tiene que ver como con eso también, el término de la colaboración y la cooperación. La colaboración es participar, ¿cierto? De alguna manera involucrarse en un proyecto donde tú pones una habilidad o pones un recurso, pero sencillamente no hay ese compromiso, digamos, de cooperación. Es decir, te involucras, o ya, perdón, te comprometes como parte de ese equipo y eres responsable del mismo. Algo así. Tengo otra pregunta para decir. Opino lo mismo que el profesor David, que dice que esa analogía está muy buena. Yo no la conocía, pero me parece también interesante. La profe Maritza complementa lo que nos dice el profe Jaime. Dice, es muy diferente colaborar. Colaborar no implica participar activamente y apoyarse en beneficio para el equipo. En su lugar, cooperar. Sí, dice el profe Oscar que también hay jamón de pollo. Bueno, profe Claudia Lorena nos quiere complementar esto. Profe Claudia. Sí, gracias al profe Jaime por la analogía. Tampoco la conocía. Pues, digamos, secundando lo que decía el profe Jaime, creo que el tema de la cooperación, pues, trabajar de manera colectiva en pro de algo. Sí, o sea, tiene implícito, pienso yo, un tema de objetivos y también un tema de continuidad. Sí, en el tiempo. El tema de colaborar es, pues, puede ser en un momento. Yo entré, ayudé, colaboré o, pues, requerían algo muy puntual. Lo hice, pero puede ser, pues, medido en el tema de tiempo. Puede ser en un momento de. El otro sugeriría una continuidad. Y, pues, y también aunado, pues, al tema de la, del compromiso. Que cuando contribuimos a algo, pues, es porque, pues, inmersa, de manera inmersa está, está, estoy comprometida con. No necesariamente cuando yo colaboro estoy comprometido con una causa. Es verdad, profe Claudia. De hecho, entonces, con eso que ustedes dicen, me sale a mí una pregunta. La pregunta es, en el aula de clase, ¿es mucho más pertinente cooperar o colaborar con los estudiantes? ¿O será igual? ¿Será que los objetivos de aprendizaje pueden ser los mismos entre el uno y el otro? ¿De qué dependerá? Profe, Olga, Lucía y después, profe Lorena. Gracias. Yo pienso que en el aula de clase, yo debiera colaborar, más no cooperar. Sí, porque yo pienso que cuando empezamos a trabajar con los estudiantes, es un proyecto X, es, se los planteamos, y sabemos hacia dónde queremos llegar. Pero la idea es dejarlos, que ellos saquen sus propias ideas, que trabajen, que tengan la creatividad. Y uno es como, pues, yo lo haría como docente, estar como, como colaborando solamente, haciendo un monitoreo, un asesoramiento externo, para que ellos lleguen y cumplan esa meta o ese objetivo. Yo lo haría por ese lado. Así es, profe Olga, muchas gracias. Profe Lorena. Buenas. Hola. ¿Cómo están? Qué pena, es que estoy un poquito enredada aquí en clase también, y estoy viajando. A ver, para mí es importante la cooperación, porque todo, pues, para mí, porque de todas maneras estamos como que cada uno tiene su potencialidad y sus capacidades, y ellos pueden aportar desde el punto cierto. Obviamente colaborar es importante, porque uno siempre está como el punto de apoyo, pero la cooperación hace que cada uno saque su fortaleza. Y a mí me parece, pues, como más importante. Gracias, profe Lorena. Suchemos al profesor Jaime, luego al profesor Oscar, para entonces ya mirar la solución a esas problemáticas. Profe Jaime. Profe, qué pena. Yo me voy a ausentar como media hora, que dura el vuelo, y ya luego me conecto apenas llegué a Pereira. Listo, profe, tranquila. Gracias. Da. Sí, yo creo que nosotros en el aula cooperamos, más que colaborar, nosotros nos comprometemos con el estudiante, en términos de ese crecimiento que ellos tienen, y no solamente ponemos elementos para la enseñanza y el conocimiento como tal, sino que de alguna manera hacemos construcción colectiva del mismo conocimiento. Digamos, nos apoyamos en ellos y vamos apoyando ese, haciendo esa construcción de conocimiento como permanente, y se van viendo los resultados. Yo tengo un ejemplo, yo tengo un curso que se llama, pues de seminario de contexto, es un seminario, donde los resultados, esos cursos son todos distintos, completamente distintos, porque los temas que se tratan son completamente diferentes, y las construcciones que se van haciendo desde el punto de vista del proyecto de investigación, en la medida que se van construyendo, uno va cooperando, ellos van haciendo, y nosotros, y yo también voy haciendo en esa construcción colectiva, con cada uno de los grupos y con el grupo todo. Entonces, yo sí creo que el papel de nosotros como docentes no solamente es, bueno, habrá momentos de colaboración, ¿cierto? donde ponemos, los apoyamos, orientamos, y les ayudamos para que ellos realicen cosas. Pero también hay momentos, y yo creo que son más los momentos de cooperación, donde ellos nos dan, y nosotros también, para esa construcción, no solamente de conocimiento, sino también como seres humanos y como personas. Entonces, bueno, ahí le doy. Gracias, profe. Sí, de hecho, mire que estamos hablando de estos roles del docente y del estudiante, entonces, si hablamos ya hoy en día de un aprendizaje significativo, ambos tienen que aprender. Profe Oscar. Bueno, un saludo para todos los compañeros. Bueno, lo que yo quería decir va por el mismo, el mismo direccionamiento que el profe anterior, y es que yo creo que la cooperación es más importante porque la cooperación necesita una organización, ¿cierto? Es decir, no es solo colaborar para hacer una labor, sino que cada uno haga la labor de acuerdo a unos roles específicos que van dirigidos, digamos, también a la finalidad de lo que se propone con el rol dentro del salón de clases. Entonces, yo creo que aquí es importante mirar que no todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades para las mismas actividades. y creo que cuando cada uno descubre su potencialidad para hacer una labor y se considera confiado y fuerte en esa labor, creo que se puede hacer un buen trabajo porque unos se complementan a otros, y en ese sentido iría más fuerte el concepto de cooperación que de colaboración. Entonces, ese concepto de cooperación implica no solo una organización, un direccionamiento de la actividad, sino también que cada uno, se apoyen cada uno para lograr ese objetivo al que se dirige, por ejemplo, el proceso educativo X o Y en salón de clases, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese es como mucho más importante. Y además que me parece que también el concepto de cooperación aborda un elemento importante que no sé si se pueda tratar acá, pero yo lo quiero mencionar. Y es que cada uno es de su autonomía, también descubra para qué es bueno dentro de un rol y una tarea específica dentro de la labor de clase, ¿cierto? Y entonces al saberlo o reflexionar a sí mismo para conocer su potencialidad, su capacidad, pueda saber, yo puedo colaborar en esto, yo puedo cooperar en esto, y haya como una labor mucho más fluida, mucho más libre y autónoma, y no tan determinada por el maestro, ¿cierto? Sino que sea el mismo estudiante el que encuentre su propio rol, y coopere dentro de su posibilidad y su rol para cumplir una finalidad, una labor educativa, de manera más libre y autónoma. Me parece que eso sería importante. Se acaba de tocar acá varios puntos que de hecho complementan también muchísimo las intervenciones anteriores de los profesores, y es que ya estamos mirando esas diferencias entre lo colaborativo y lo cooperativo a partir de varios factores. Una a la organización, otra a los roles, que a veces son más rígidos que los otros, otro el acompañamiento que se hace, el andamiaje que se hace en este tipo de grupos también, porque no es de la misma forma, otro la planeación de la clase es diferente, y por último toca este concepto de autonomía, que este es el que vamos a desarrollar, porque a veces miramos la autonomía o el aprendizaje autónomo está ligado a la individualidad, o también está ligado a lo colectivo, ¿cierto? Profe Carlos Mario, para cerrar entonces esta primera parte. Buenas noches, colegas. Yo frente al trabajo que venimos haciendo de cooperación y de la analogía del huevo y del cerdo, así me pareció, y es muy importante, porque ahí es donde uno le dice a los pares que las participaciones tienen que ser equilibradas, éticas, que no hayan ventajas, que no nos, porque es que, profe, yo no sé, yo a veces veo de que se tira una especie como de ventaja, y entonces, bueno, estas metodologías activas tienen unos componentes muy, muy, muy serios y muy delicados. Y me ha parecido bien interesante este diplomado a partir de la múltiple experiencia que yo tengo, y uno va cotejando y comparando cosas que hace, y uno, yo siempre lo he dicho, profe, de que uno, el ser humano, se equivoca por dos vías. La primera, por la vía de la desinformación, o la segunda, o la vía de falta de entrenamiento. En ese sentido, yo creo que el trabajo corporativo, y lo creo más en el trabajo interdisciplinario, como lo decía mi colega anterior, como cada uno tiene unas especialidades y unas experticias bien particulares. Te les cuento, pues dentro de la vasta experiencia que yo tengo, que una vez monté un ejercicio en el tablero, y dije, bueno, vamos a hacerlo entre todos. Y ese ejercicio fue la solución de una conjetura que llevaba 10 años en el mercado. Y yo les dije a los muchachos, muchachos, este ejercicio no lo hice yo, este ejercicio lo hicieron ustedes. Me permiten publicar este trabajo de clase. No hubo la fortuna de firmar, de todo eso. Y lo mandé a las redes internacionales y aplausos. Y fue un trabajo entre todos. Me involucré yo, se involucraron los estudiantes, y estuvimos haciendo unos trabajos bien, bien. Y terminando el curso se hizo la evaluación y la co-evaluación y la auto-evaluación. Y todos dijeron, profe, el único profesor que le he entendido matemáticas es a usted. Y yo, pero usted, ¿cómo se siente? No, yo ya me siento autónomo. Yo ya me siento hacer los ejercicios. Y si no me hago un ejercicio, yo sé que cuento con un amigo. Y usted es un aliado. Y iban a la oficina, y hacíamos ejercicios. Y hasta dónde te llegó el ejercicio. Hasta aquí. Aplicarle este otro conceptico. Ah, bueno, profe, gracias. Volvían. Entonces, mírame, que es hasta de autoestima, de estimular al muchacho. Pero yo no sentarme a ver que el muchacho se haga contra la pared. No es que usted tiene que ser autónomo en el aprendizaje. Yo en eso, profe, me declaro, no, no, no soy de esas cuerdas, pues, de que yo vea a mi discípulo sufriendo y yo teniendo en cierta parte o en gran parte, porque, pues, sí, yo he estudiado y me he ido muy bien en mi proceso académico y soy, soy exitoso en lo que hago. Entonces, a mí no me parece que yo vea a un alumno angustiado por, como es de dura la angustia económica. Es que, eh, la angustia del conocimiento. Usted tiene una angustia para el conocimiento. Usted entra en unas frustraciones, se nos dan angustias, y usted va. Y pide ayuda y le contesta, estudie. No, es que estoy estudiando, por eso es que estoy angustiado. Entonces, uno entra a involucrarse con el estudiante sin tener que sacrificar su vida, como el marrano. Es que una cosa es eso. Y otra cosa, así es, profe. La gallina es muy fácil, pero eso hace parte de su vivencia, de sus quehaceres, de sus cotidianidades. Estar al servicio del que te pide que le sirvas. Perdóneme. Muchas gracias, profe. De hecho, aquí hay una analogía, bueno, digamos que es una pregunta que siempre nos han hecho nosotros como docentes, y que permite entender esto del contexto del aprendizaje situado, que es poder traerle al estudiante algunos roles, algunas posiciones, o algunos casos que ustedes también han visto acá, dentro de las metodologías activas. situaciones reales y que sean del cotidiano del estudiante. Y esto permite también poder mirar las cosas desde diferentes puntos de vista. La pregunta es la siguiente, si sus estudiantes tuvieran que construir un avión, ¿usted se subiría en él? Y esa pregunta nos lleva a pensar de una manera que estoy haciendo yo con mis estudiantes. ¿Estoy haciendo tan bueno el trabajo que confiaría en la construcción de un avión quizás para subirme en él? Yo sí me subo a lo que hagan mis discípulos. Si yo le enseñé a hacer el avión, claro. Pregúntale a Catalina, Catalina, ¿cuándo vas a hacer el avión? Catalina, ah, no, Catalina ya va a estar en el avión, yo creo. Catalina, Catalina, ¿quién no está? Es que es la niña de lo más... Acá estoy, acá estoy propio, acá estoy tranquilo. Que le haga un avión propio. Bueno, cuando nosotros precisamente hablamos de estos dos términos de cooperar y colaborar, pues la RAE nos ayuda a definir esto y nos dice que cooperar es obrar conjuntamente con otro u otros para un mismo fin. Es decir, aquí el individuo y el colectivo van apuntando hacia el mismo objetivo de aprendizaje si lo llevamos a la aula de clase. Y cuando hablamos de colaborar es trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra, y contribuir, ayudar con otros al logro de un fin. Esto quiere decir que no hay necesidad de un mismo fin en colectivo, sino que yo le ayudo al otro para que pueda llegar a su finalidad. Es decir, que podemos hablar de individuos. Acá nos vamos a empezar a acercar a esto de individuos y colectivos a ver cómo lo planteamos. Si ya lo miramos desde el punto de vista comparativo de las metodologías, pues lo podemos mirar desde diferentes ángulos. Uno, desde la flexibilidad. Claro, se dice que el aprendizaje colaborativo estimula la creatividad. ¿Por qué? Porque son los mismos estudiantes los que toman las decisiones. Yo ahorita les preguntaba y les decía, ¿Cuál será más pertinente en el aula? ¿Hablar de colaborativo o hablar de cooperativo? Recuerden que en las metodologías activas uno no debería satanizar ninguna de las dos, porque todas aluden a diferentes tipos de aprendizaje también. Es decir, hay momentos en que uno como docente sabe que hay que dejarlos solos, porque quizás vamos a llegar a buscar un objetivo de aprendizaje, un nivel de pensamiento superior, donde el estudiante tenga que aplicar, donde el estudiante tenga que crear, donde el estudiante tenga que hacer otro tipo de cosas que ya tienen un conocimiento previo y que nosotros como docentes estamos seguros de eso. Y hay otros momentos dentro de la clase donde uno como docente dice, no, no los puedo dejar tan solitos, necesito darles unos paso a paso, unas instrucciones claras, unos roles definidos para que ellos puedan llegar a eso que yo deseo como objetivo principal u objetivo de aprendizaje de la clase o de la actividad. Entonces, todo depende también del momento. Ustedes saben que nosotros como docentes, nosotros debemos tener plan A, plan B, plan C, plan Z, y nosotros vamos hablando, mirando en la hora, pensando en lo que vamos a decir luego de esto, y nosotros prácticamente, o sea, cuando se inventaron ese término en inglés de multitasking, que es multitareico, pues yo creo que pensaron en un docente porque nosotros somos de esos. Entonces, muchas de las cosas que nosotros posiblemente aquí hacemos con ciencia y decimos, ah, es que la aprendizaje de cooperativos esto, claro, nosotros posiblemente ya lo hemos implementado en clase y muchas de esas cosas lo hemos hecho ya como estrategias didácticas en la presencialidad. Cuando nosotros somos conscientes de esas estrategias que hemos implementado en la presencialidad, es cuando empezamos a decir, ve, ¿cómo hago para trasladar esto a la virtualidad? Pensemos en qué se puede hacer. Otro de los ítems que me permite a mí diferenciar entre la aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo, la preparación precisamente, como decía el profesor Oscar, si no estoy mal hace un momento. ¿Por qué? Porque se dice que es un poco más sencillo desde la aprendizaje colaborativo. ¿Por qué? Yo les puedo traer acá un documento de Word y un documento de Word en blanco. Y yo les digo, bueno, en grupos de tres personas van a construir un cuento. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, digamos que es más sencillo desde la planeación, porque yo ya contabilizo la cantidad de tiempo que los estudiantes se puedan demorar desarrollando esto. Y no tengo que hacer nada. Pero si yo me voy a hacer el aprendizaje cooperativo, yo puedo traerles el mismo documento en Word, pero les traigo una estructura. Y le digo, vea, Pepito 1, encárguese usted el inicio. Pepito 2, encárguese usted el nudo. Pepito 3, encárguese usted el desenlace. Y le hago esa estructura tal cual con cajoncitos dentro del documento, para que cada uno sepa dónde tiene que escribir. Y miren que ahí se utiliza una estrategia que es encascada, porque uno tendría que esperar que el otro responda. Y asimismo, diligencia en un formato para que ellos puedan obtener ese producto final que se les está solicitando. Ahí es donde empieza ya a verse las diferencias entre el cooperativo y colaborativo. Cuando hablamos del uso de tecnología, digamos que aquí es mucho más flexible en el colaborativo, porque yo les puedo decir, bueno, conforme en un grupo, y con base en ese grupo van a hacer una hipografía. Usted elige qué herramienta puede utilizar. Mientras que si yo me voy a hacer el cooperativo, yo le tengo que decir, vea, usted elija Canva para hacer la infografía. Entonces, por favor, el profesor Carlos Mario se va a encargar de definir los colores. La profesora Claudia se va a encargar de seleccionar la información. Una de las actividades que yo normalmente hago en una clase virtual, es que designo roles tipo experto temático, el que sabe muchísimo el tema. Otro que es el docente, que se va a encargar de hablar con el experto temático y decir cuál es la estructuración de contenidos que puede hacer. Y otro que es el corrector de estilo, que va a revisar lo que el docente escriba para que ya esté a la par con normas APA, para que la estructura esté bien, las citas esté bien, y todo ese tipo de cosas. Adicional a esto, vamos a hablar de otros dos factores que diferencian entre el aprendizaje cooperativo y colaborativo, que es la responsabilidad que se adquiere. En el colaborativo es donde más pasa esto de, ay, profe, es que mi compañero me dejó solo y me tocó a mí hacerlo para sacar al grupo adelante. Muchas veces nosotros como docentes nos damos cuenta de eso, a no ser que hagamos una autoevaluación, una co-evaluación, o alguna estrategia que nos permite identificar quién trabajó y quién no lo hizo. En el colaborativo a veces es muy complicado hacerlo y ustedes saben que uno por lo menos identifica ya estudiantes, pero en otros momentos como que se le dificulta. En el cooperativo es más fácil saberlo, porque como yo designo roles, yo puedo utilizar unas categorías de evaluación por cada uno de los roles. Entonces yo puedo organizar, por ejemplo, un trabajo grupal, por ejemplo, con estos tres roles que les mencioné hace un momento, experto temático, docente y corrector de estilo, y pediles tres trabajos diferentes. Pueden ser hasta en tiempos diferentes. Entonces en una lo va a liderar el docente, en otra lo va a liderar el corrector de estilo, y en otra lo va a liderar el experto temático. Pero yo puedo ir solicitando que estos roles estén por varios momentos o varias clases que yo tenga que desarrollar con ellos para poderlo implementar. Y por último está la participación en los aportes que hacen los estudiantes. Se busca que en el colaborativo los estudiantes como que duden mucho de las preguntas que uno lo hace, porque uno va y acompaña y uno intenta sacar de la zona como por a los estudiantes y uno les dice como que ¿y usted está seguro que esto está así? ¿Esto va a funcionar? ¿Por qué funciona? Y bueno, ese tipo de preguntas que hacen que el estudiante como que se desencaje un poquito y que se cuestione lo que estoy diciendo. En el cooperativo, como el acompañamiento es mucho más paternal, llamémoslo así, entonces yo soy el que hago las preguntas y por lo regular a veces esas preguntas se convierten como en una verdad absoluta porque yo doy las preguntas o no las preguntas sino las indicaciones o las sugerencias de cambios. Entonces por lo regular este funciona de una manera más diferente donde ese acompañamiento es más fuerte, donde el andamnaje es mucho más fuerte para precisamente fortalecer todas esas debilidades que el estudiante pueda tener. Sin embargo, y haciendo acá como una conclusión de todo lo que ustedes dijeron, el aprendizaje cooperativo permite identificar las características de cada uno de los estudiantes. Cuando yo ya tengo caracterizado a mis estudiantes es mucho más fácil la conformación de grupos porque yo ya me juego con esas estrategias encubiertas que hablábamos hace un momento para saber cuáles son los grupos que más se tienen que estar acompañando o que estudiantes tienen que estar juntos o que estudiantes tienen que estar por separado, por ejemplo. Vamos a hacer aquí un ejemplo de actividad de aprendizaje cooperativa. ¿Por qué? Porque vamos a buscar unos resultados específicos. Esos resultados específicos van a estar desde la interacción positiva que esto está muy ligado a lo que es la interdependencia positiva. ¿Cómo puedo confiar en otro? ¿Cómo puedo construir con el otro también conocimiento? ¿Cómo con mi par yo puedo llegar a construir o a llegar a unos objetivos planteados ya sea de manera grupal, de manera individual o de manera que el docente pues se los haga saber? Debe haber una interacción estimuladora cuando estamos trabajando nosotros en un aprendizaje cooperativo. Por lo regular, esos estímulos tienen que ser autónomos, pero por lo regular deben de estar mucho más fuertes desde el docente. ¿Cómo genero yo ese estímulo en los estudiantes? ¿Una nota? Pues no sé. Cuando nosotros hablamos del módulo de gamificación, por ejemplo, nos dimos cuenta si las notas es la única forma de calificar o de motivar a un estudiante. Hay muchísimas más formas también. Por ejemplo, yo utilizo mucho ese reto. Yo le digo, vea, usted como grupo, usted me puede presentar una página en HTML sencilla o usted me puede presentar una página en HTML con un video incrustado o usted me puede entregar una página en HTML con un video incrustado y con un enlace externo. Usted decide. Y si yo quiero, le pongo una nota diferente a cada una de esas opciones que yo le doy al estudiante y él de manera autónoma va a decir, bueno, moví por ese 4, moví por ese 4 o 5 o moví por ese 5. Cuando yo ya estoy conformando los grupos y ya hay un trabajo cooperativo entre cada uno de los estudiantes, es decir, todos están trabajando a la par para llegar a ese mismo fin, se dan tres elementos muy importantes. Uno, se habla de relaciones positivas, es decir, yo puedo aprender también con el otro, me empiezo a comunicar, empiezo a acordar y a generar ideas que permitan un consenso de todos los integrantes de mi grupo. puedo lograr esfuerzos desde un buen desempeño porque esperamos pues que ese objetivo se pueda cumplir bajo los tiempos establecidos porque por lo regular una de las características de la aprendizaje cooperativo es ser un poco más rígidos con eso en cuanto a los roles y en cuanto al tiempo. No tanto como estar acosando, pero sí como estarle diciendo al estudiante, ojo, vamos a iniciar hasta ahora y terminamos hasta ahora. ¿Por qué? Porque hay que empezar a acostumbrar o por lo menos adaptar las habilidades del estudiante porque eso es mucho de eso, como identificar qué habilidades tiene el estudiante y hacia dónde queremos llegar con ellos. Y por último está el ajuste psicológico e integración. Esto hace referencia al andamiaje pero no solamente desde la parte del contenido sino también desde la parte del ser porque como acá estamos ya construyendo con el otro, estamos hablando de ese aprendizaje socioconstructivista que nos decía entonces Vivosky de poder construir conocimiento al lado de los demás. Entonces ya son mis ideas previas, mis conocimientos previos alrededor de todas las vivencias que yo he tenido en la escuela, en la casa, con mi familia, con mis amigos, más las experiencias previas que el otro ha tenido. ¿Cómo puedo yo como docente lograr esa conjunción de experiencias previas frente a una experiencia nueva? Cuando nosotros logramos esa relación entre esas experiencias nuevas con esas experiencias vividas que han tenido los estudiantes es cuando podemos hablar de procesos de formación efectivos y procesos de formación significativos. Es decir, que cada uno de los estudiantes le da un significado como tal a lo que está aprendiendo. Bueno, pero entonces acá ¿cómo le vamos a dar ese significado especial a lo que estamos aprendiendo? ¿Alguien aquí ha trabajado o conoce esa técnica de los sombreros del pensamiento? Que me levanten la mano y me digan ¿Profe, vea, yo lo he trabajado o yo sé en qué consiste? ¿Ves? Todo va a ser chévere entonces. Pensé que el mundo lo conocía. Esto es muy utilizado de hecho en las ingenierías industriales. Bueno. Digamos, eso tiene que ver con la teoría L, digamos, de la administración que básicamente es de las posiciones dependiendo de un director o alguien que esté manejando en un grupo. Asume una serie digamos que es un sombrero como una máscara digamos, un rol determinado dependiendo para poder trabajar con sus colaboradores. Así es, profe Jaime. De hecho, es una técnica que creó este señor Edward de Bono en 1985 con la publicación de un libro que se llama de hecho así Los sombreros del pensamiento están en inglés y lo que busca es que a partir de seis colores específicos que son estos colores de los vamos acá si me deja pasar que son estos seis sombreros se adquieren unos roles específicos. Es decir, si yo le digo a usted estudiante uno no se le va a tocar el sombrero blanco usted es el estudiante objetivo es usted el que me habla con hechos usted es el que me habla con números usted es el que me habla con probabilidades usted es el que de hecho todas esas inteligencias o todos estos pensamientos son los que nosotros nos integran y que un equipo debería tener todos esos tipos de pensamiento. Ojo con esto que voy a explicar porque esto puede ser una actividad que ustedes muy probablemente puedan aplicar en cualquiera creanme en cualquiera de las clases que ustedes tengan porque es una actividad transversal y que es bien interesante todos en algún momento hemos sido objetivos con cualquier tema bueno y usted es lo que me está diciendo de dónde lo sacó cuál es la fuente y usted me vaya a decidir fuente Time New Roman no quiere decir que esto sea confiable listo eso hace referencia a ese sombrero blanco pero si yo llego al sombrero negro me dice el pesimista la persona negativa a la que a todo le ve un pero que a veces es necesario hay unas muy canciones que exageran pero a veces es necesario porque es la que nos aterriza y nos dice vea lo que usted está diciendo lo que usted está haciendo eso estás volando usted no tiene los pies sobre la tierra usted no me puede decir acá que va a ser un docente ideal cuando usted no se ha graduado de la universidad posiblemente ¿cierto? entonces ese sombrero negro es el macabro llamémoslo así el que es malo el que todo le ve el pero y el que le pone esa pierna en el zapato tenemos un sombrero naranja que hace referencia al que es más emocional pues lo regular este emocional está muy vinculado a las creencias a la religión entonces usted es el que me va a decir como que y eso no, eso me hace dar miedo eso me hace sentir mal eso es pecado eso no va con Dios ¿cierto? cuando hablamos del sombrero azul es el líder el que tiene control sobre todos los pensamientos el que el que es el ideal prácticamente ¿cierto? pero nosotros pues a veces se nos complica porque si todo fuera así tan fácil y tan chévere con ese sombrero azul pues bueno pero entonces el que adquiera este sombrero azul es el que va a coordinar el que va a moderar el que va a registrar el tiempo el que está pues juicioso desde la disciplina de todo lo que se dice y no genera peleas es una persona neutral es una persona que dice bueno ¿cómo podemos llegar a una construcción de equipo? ¿cierto? porque a veces ustedes saben que nosotros tenemos las diferencias con personas dentro del equipo y como que no ¿por qué vamos a hacer lo que usted dice? yo quiero que se imponga lo que yo diga y ya el azul es el que me dice no venga negociemos este es el negociador tenemos el verde que es el que busca siempre las alternativas las alternativas de solución entonces es el que está negociando más que todo con ese sombrero negro y le dice venga negociamos ¿cómo podemos mejorar eso? ¿cómo si yo no puedo hacer este tipo de actividad ¿qué me propone usted? ¿cómo lo podemos modificar para que sí se pueda hacer? y por último tenemos el amarillo que es el positivo pero también hay unos positivistas no positivistas hay unas personas muy optimistas muy canzonas entonces ay sí no pero es que vean nos podemos ir mañana para para Bogotá y sacamos este proyecto y no sé qué y hablan y hablan y mantienen una nebulosa pero no aterriza ni nada entonces ese tipo de pensamiento pues también hay que tenerle como mucho cuidado acá vamos a tener ah la profesora Lorena nos había dicho que le había trabajado en bachillerato que bien acá vamos a tener este Jamboard les voy a compartir por acá el link del Jamboard y yo les voy a decir cómo vamos a conformar unos equipos ¿cierto? entonces esperen un momentico yo organizo estos equipos acá 2, 4, 6 2, 3 por acá la profesora vámonos para el 2 y la profesora Paula bueno vamos a adquirir unos roles yo les voy a decir esos roles sombrero blanco aquí están viendo las características de ese sombrero blanco en el grupo 1 va a ser el profesor Carlos Mario Zapata es decir todo lo que usted me hable o me escriba el profesor Carlos Mario durante la actividad va a ser basado en ese sombrero blanco es decir en ese ser objetivo cuáles son los hechos de este asunto cuáles son los hechos perdón cuáles son las cifras de dónde se acusa esa información en el grupo 2 va a ser la profesora Astrid Henao y en el grupo 3 va a ser el profesor John Jairo Sánchez te repito profesor Carlos Mario profesor Astrid Henao y profesor John Jairo van a ser sombrero blanco sombrero rojo profesora Claudia Lorena profesora Luz Helena y profesora Maritza ustedes son esas personas que nos dicen desde la creencia y desde la emoción posiblemente desde la religión nos van a hablar cierto ojo porque ese es un rol muy importante sombrero negro profesor David Cárdenas profesora Lida y profesor Mauro Ramírez sombrero amarillo en este caso va a ser el profesor Jaime Osorio la profesora Paula Andrea Rodas y la profesora Olga Lucía ¿cuál es el sombrero amarillo? entonces acuérdense que es el optimista que todo lo ve y que esto es lo mejor de todo siempre saca lo mejor aquí están las características lo van a encontrar en el Jambuar y tenemos un sombrero verde que va a ser para la profesora Catalina Ángel para la profesora Sara Arenas y para el profesor Oscar Eduardo Ocampo este verde es el que piensa en las alternativas listo y por último tenemos un sombrero azul que es el moderador o el mediador y en este caso va a ser Luis Fernando Valladales en el grupo 2 voy a ser yo el moderador y en el grupo 3 va a ser Nicolás listo entonces ¿qué vamos a hacer? les voy a explicar las instrucciones de esta actividad yo les decía que esta actividad puede ser transversal es decir puede ser de cualquier tema el tema que yo quiero abordar con ustedes el día de hoy es un tema muy complejo y es este tema que ustedes ven acá el aborto entonces el grupo número 1 que está conformado por el profesor Carlos la profesora Claudia David Jaime Catalina y Luis Valladales estarán en el tablero número 2 del Jambua entonces van a desarrollar todo en este tablero el grupo número 2 que está conformado por la profesora Astrid Luz Helena Lida Paula Sara y mi persona estaremos aquí en el grupo número 2 que es el tablero número 3 y el grupo número 3 que está John Jairo Maritza Mauro Nicolás Olga y Oscar estarán en el tablero número 4 bueno pero entonces ¿qué va a pasar en estos tableros? que es lo que nosotros vamos a hacer lo siguiente les voy a leer esas instrucciones que están aquí y dice que por grupos cada integrante tendrá un rol listo ya tenemos esos roles definidos dos en los primeros 20 minutos cada integrante hará un aporte en el Jambua diligenciando datos e ideas desde su rol es decir yo acá voy a investigar voy a buscar en la web voy a mirar de qué manera o si yo tengo esos datos empiezo a escribirlos acá tenemos unos 15-20 minuticos para hacer esto ¿cierto? entonces ¿cuáles van a ser las bases de esa discusión? y después de los 20 minutos el sombrero azul que es el moderador va a generar una pequeña discusión entre ustedes ¿vamos a llegar a acuerdos? no sé pero por lo menos le vamos a hacer preguntas a cada uno de los sombreros a ver qué piensa sobre el aborto ¿entendido? o hay preguntas profes ¿nos podemos ir ya para la sala? ¿qué dicen? perdón no escuché ¿qué grupo quedé? listo Paula Andrea Rodas quedó en el grupo número 2 y Paula Andrea Rodas es el sombrero amarillo gracias listo ok nos vamos para los grupos perdón ¿y yo? profesor Jaime profesor Jaime quedó en el grupo número 1 y es también el sombrero amarillo por favor aceptamos ahí para irnos a la sala los profesores que nos hacen falta profe Astrid entonces profe vea lo voy a mandar para el grupo 1 no me acepte y ya le voy a mandar para el grupo 2 listo ahora si acépteme profe listo los profes que me hacen falta aquí para irse a la sala la puerta hola profe usted me volvió a enviar a la sala listo el grupo 2 ¿cierto? yo creo el negro era el negro pero no sé listo yo creo que es el ahí la mandé profe listo gracias y el grupo David Cárdenas dos cuatro cinco Nico profe porfano entonces me ayuda con el grupo tres porfa hágale profe una listo gracias profe Luis Valladales profe Pablo y profe David tienen problemas para ingresar a la sala ¿no? gracias gracias Gracias. 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 Gracias.